¡Mamá! ¿Ayer? Había una publicación en el Facebook que decía ¡Tengo contadas haciendo una locura! Decía, ¡Tengo contadas! Pero bueno, me están haciendo 200.000 pesos Decía, ¡No está bien loco! ¡No está bien loco! ¡No está bien loco! ¡No está bien loco! ¡Ánate! ¡No está bien loco! ¡Ya! ¡Gracias, Julia! ¡Yo dije que es como mi mi hija estáendo! ¡No! ¡No, señora! ¡No, mamá! ¡Espera, amor! ¡No, mamá! ¡Está bien loco! ¡Aquí, nomás, espérate! ¡Está bien loco! ¡Mamá! ¡Está bien loco! ¡Ya! No, no, no. No, no, no. Sí, mamá. El zapato. El zapato. Sí. Vamos a ir. Está menos, menos. Vamos a ir. Vamos a ir. Está menos. Menos, menos. Ordenado. Sí, mamá. ¿Ya? Ya. Mira, allá no, porque si vos te vayas para allá yo te voy a pegar. Mamá. Mi cama no. Sí, mamá. Acá sí. Sí. Ahí nomás. No te quiero ver esta capricana. Sí, mamá. Mamá. Cuánate. 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 Gracias.